Música Amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis G.G. Y bueno, ustedes lo han visto, hemos mencionado las distintas características del LG G3 en distintas plataformas, pero por fin llegó a México y estoy aquí con Armando Narchi, que nos va a contar mucho más de este lanzamiento que la verdad se ve muy interesante. Armando, lo primero que te quiero preguntar es que tú me habías dicho que para el G la pantalla de 5.2 pulgadas era perfecta y ahora bien con pantalla de 5.5, ¿por qué el cambio? Mira, la verdad es que nos vimos cuenta que las manos del ser humano han mutado de un año a otro, no, no es cierto, nos dimos cuenta que no es que haya cambiado el tamaño del chasis, el chasis incrementó muy poquito, lo que incrementó fue la superficie de la pantalla, eliminamos bordes y dentro de un chasis un poco más grande, de 2 centímetros, que haga una pantalla mucho más grande, utilizamos el 76.4% de la superficie de la pantalla que ningún otro smartphone ocupa. Entonces, nos hemos dado cuenta, eso por un lado. Por otro lado, también revisamos el radio que debería tener el teléfono en la parte trasera, en la parte, para poder tener un buen grip. Y también trabajamos mucho en el ancho del dispositivo, de 18 milímetros, que no lo hiciera gordo, tuviéramos una pantalla más grande, ocupáramos más espacio de la superficie y que esto pudiera tener un mayor grip con el radio de la curvatura del teléfono. Y, pues, es una evolución. El año pasado, pues, así salió el G2, pero la verdad es una evolución. Y también con la carcasa que estamos poniendo metalizada, que no se le quedan grabadas las huellas digitales, también te da una textura rugosa que te permite también tener mayor agarre y ergonomía. ¿Ya no se ve como poco de carnicería? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no se raya. La verdad es que le damos un toque de estilo muy interesante al dispositivo. Y sabemos que para el mercado mexicano es un mercado aspiracional, en el cual el estilo cuenta. Es un mercado sofisticado y al estar al lado de Estados Unidos es un mercado que busca nuevas tendencias. Y el G3 trae esta nueva forma, diseño y nuevos materiales que para el mercado mexicano son muy atractivos. Ahora, vamos a hablar de operadores. Ya mencionaste que está con Telcel. Me mencionaste también que iba a estar con más operadores, pero a partir de cuando hay una exclusividad de algunos meses con Telcel o cómo estará el tema. No, la verdad va a estar desde el día uno con los tres operadores más importantes de México. Oye, y por otro lado, ahora con la nueva ley de telecomunicaciones, el tema de los teléfonos desbloqueados, mencionaste también que están abriendo canales para accesorios. ¿Habrá la posibilidad de adquirirlo desbloqueado en algún lado? Mira, tú conoces mejor la ley que yo. Ya hay operadores que venden teléfonos desbloqueados. Nosotros seguimos con nuestro negocio tradicional de vender a través de los operadores. Nada más la parte de periféricos. Estamos haciendo negocios con operadores, pero también estamos haciendo negocios directos con retailers y con distribuidores. Pero para la parte particular de celulares, seguimos con el negocio tradicional. Y es que esto te lo pregunto porque hay distintas tiendas en línea que de pronto ya ponen la venta de manera libre, desbloqueada, equipos. Que al final, bueno, lo que se detecta son equipos que se compran en Bundle, quizá en Estados Unidos. Y al final, pues el usuario cuando quiere reclamar garantías llega con ustedes y ustedes dicen, oye, pero no lo compraste aquí. Lo dijiste perfecto. Para nosotros, digo, hay una relación clara entre el costo de venta en México más el servicio post-venta. Hemos encontrado lotes de teléfonos desbloqueados que se venden por Internet. Nosotros, como LG, no estamos haciendo frente a esas garantías. Y sobre todo, un dispositivo que vale más, bueno, el precio que quieras. Como hablamos, tu dispositivo no tiene precio porque guardas toda tu vida, guardas tus fotos, tus videos, todo adentro de él. Entonces, poner en riesgo, aparte de que ya no cuestan cualquier cosa, para nosotros es importante que sigamos los canales tradicionales y que la gente no corra riesgos por ahorrarse unos pesos, ¿no? Oye, Armando, espero que después de esta pregunta me sigas hablando. Es una pregunta, trataré de que sea lo más políticamente correcta. Pero por todas las características que nos enseñaste del LG G3, pues es el equipo perfecto para los infieles. Pues mira, yo lo diría que para los discretos. Los discretos, muy bien. Para políticos también. Para la gente que quiere ser discreta. Para los infieles, pues, les mando toda la suerte de este planeta. No, pero bueno, el tema es que, la verdad es que lo manejaron muy bien, el tema de que de pronto hay mucha información valiosa y creo que tenemos que cubrir de una manera importante esa información, donde hay fotos, donde hay mensajes, donde hay cosas que la verdad es que de pronto quieres que no se entere todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cuenta con distintos espacios para poder cubrir la información. Yo creo que abarcamos los espacios, uno, desde cómo acceder al teléfono, dos, cómo acceder al contenido y tres, cómo encontrar al teléfono y desbloquearlo en caso de alguna contingencia. Yo no lo llamaría un teléfono para infieles. Yo lo llamaría que es un dispositivo para cualquier usuario mexicano el cual estamos expuestos todos los días, el cual queremos mantener el perfil bajo todos los días. Y, pues, LG ha desarrollado esta estrategia para poder controlar y cuidar el contenido de tu dispositivo. Oye, última pregunta. La verdad es que lucen muy bien los accesorios. El reloj luce increíble. Y seguramente, bueno, aquí lo están viendo. Ya nos está presumiendo. Ya nos lo está echando en cara, la verdad. Se ve bien bonito. Está muy, muy bonito. Fíjate cómo habla. O sea, si le digo, ok, Google. Ok, Google. Busca a... Bueno, no sé. Busca LG G3. Sacó otra cosa porque no hable bien y hay mucho ruido. Pero funciona bastante bien. Oye, el punto importante con esto es que la verdad es que también se está volviendo también una tendencia que se esté vendiendo en bundles algunos productos. ¿Están pensando en que haya ese tipo de estrategias? Mira, la verdad es que estamos pensando muchísimas cosas. Estamos pensando desde stand-alone, de que se venda por sí solo. Estamos pensando en bundles. La gran ventaja del G-Watch es que trabaja con cualquier Android. Entonces, no lo tenemos que nosotros limitar a solo nuestro portafolio. Lo podemos limitar al universo tan grande de Android mío y de mi competencia. Porque es una gran experiencia. Yo que lo he venido usando, ya no tengo que sacar el teléfono de la bolsa cuando manejo. Ya estoy en una junta y nada más veo de reojo mi teléfono para ver si es un mensaje urgente. Y te ayuda a complementar la experiencia que tienes con un smartphone. ¿Es un gran momento para LG? Es un momento muy feliz para LG y en mi vida también. Muchísimas gracias Armando. Felicidades. Mucho éxito. Gracias. Igualmente. Muchas gracias a ustedes.